Vamos a la actualidad. Bueno, el gobierno actual, el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, el gobierno de todos los dominicanos, ha estado inmerso en estos últimos días en lo que podría ser una reforma fiscal a partir del año próximo, el año 2021, y entre las medidas que más llaman la atención está lo que es las compras por internet y un impuesto al sueldo de Navidad, al llamado sueldo número 13, o lo que comúnmente conocemos como regalía pascual. Esto ha despertado un avispero en el país y se ha dicho de todo en tal sentido. Se ha dicho de todo porque años atrás el propio jefe del Estado decía que estaba en contra de los impuestos, y que entendía que se tenían que buscar otras medidas para las recaudaciones en el país. Lo propio también lo externó el ex senador Proporto Plata, hoy ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, Farid Raful, senador actual, entre otros funcionarios de importancia del actual gobierno. Bueno, el solo hecho de anunciar que se estaría realizando una reforma fiscal, cuyo objeto es recaudar más, buscar más ingresos, y sabemos que el país está en una terrible situación económica, estamos inmersos en una pandemia. Esto ha despertado el avispero y se ha dicho de todo en las redes, incluso esa consigna llamada para afuera que van o se van, fue tendencia como en tres ocasiones, durante la semana pasada, fue tendencia. Yo quiero reflexionar en tal sentido. De los puntos que más criticó el actual presidente, cuando estaba en la oposición, cuando era candidato a la presidencia, fue lo que tiene que ver con los impuestos. Decía que no eran necesarios. Y desafortunadamente, sus expresiones en su cuenta de Twitter están ahí. Están ahí, como entrevistas en las cuales él se dirigió al país. Al igual que los funcionarios que mencioné anteriormente. Entonces, amigas y amigos, se ve como un acto contradictorio. ¿Por qué? Porque nuevamente, aunque se escuche como un cliché, estamos cayendo en lo mismo que criticamos. Yo creo que es cierto que el gobierno necesita más ingresos. Sí, el gobierno necesita más ingresos. Y creo que la reforma es necesaria. Totalmente de acuerdo. Pero se convierte la intención en una paradoja, en una contradicción. Porque cuando estabas en la oposición, lo que más dijiste era que los impuestos no eran necesarios. Entonces, estás cayendo en lo mismo que hacía el otro, que hacía el anterior gobierno, que presidió el expresidente Danilo Medina. Y a la gente, aunque se le diga que es porque el país está quebrado, porque se robaron el país, porque saquearon el país, la gente no piensa en eso. La gente piensa en su bolsillo. Y la gente sabe que será afectada por nuevos impuestos. Y sobre todo, la clase media, que es la que más accesa a las compras por internet, con tarjeta de crédito. Y en el caso de los más necesitados, los que van a ser vulnerados con el impuesto a la regalía pascual. El jefe de Estado, partiendo de todo lo que se vivió en las redes sociales, durante estos últimos días, decidió ofrecer declaraciones a los medios de comunicación y dijo que algunos puntos de la reforma serán consensuados. Pero si no son esos puntos, serán otros. Si no son esos impuestos, serán otros. Y los impuestos, vayan donde vayan, son dolorosos. Porque son cargas extras. Son cargas extras. Amigas y amigos, y duelen. Le duelen a la ciudadanía. Sí, le duelen a la ciudadanía. Amigas y amigos, entonces, entonces, el gobierno justifica la implementación de nuevos impuestos porque supuestamente el país está quebrado. Ese es otro punto que se cayó. Que no se justifica. Que no puede ser y tiene sentido. ¿Cómo un país que esté quebrado puede solicitar bonos por más de 3.800 millones de pesos? ¿A quién le dan un préstamo si está quebrado? Si yo voy al banco a solicitar un préstamo, lo primero que hacen en el banco con una entidad crediticia es buscar mi perfil de crédito. Y ahí determinan para poder otorgarme el préstamo. No es lo que procede. Si ellos saben que yo estoy quebrado, no me van a dar un centavo. Y en estos casos, cuando se trata de un Estado es mucho más delicado porque son organismos internacionales y se hacen mediciones, se hacen investigaciones, es todo un debido proceso. Entonces, esa teoría de que no hay nada y de que supuestamente estamos quebrados tampoco tiene sentido porque si estuviéramos quebrados el gobierno no tuviera la facilidad de adquirir millones de pesos en bonos. Entonces, yo creo que el gobierno debe buscar otras alternativas. Otras alternativas para recaudar. Una puede ser someter a la acción de la justicia a aquellos funcionarios corruptos de la gestión pasada. Ese es un punto. Si de una vez y por todas se demuestran los tribunales que son culpables, se enriquecieron de forma ilícita a incautar esas fortunas. Otro punto es ajustar el gasto del gobierno. Sí, ajustar el gasto del gobierno. Otro punto, reducir los altos salarios que fue uno de los puntos que más criticó el gobierno actual. los salarios del presidente del Banco Central, del superintendente de bancos. Sí, esos sueldos de lujo de los ministros de Estado, de los directores nacionales. Reducir el gasto porque esos esos sueldos fueron criticados porque eran extremadamente elevados. Bueno, pues somos diferentes. Vamos a rebajar los sueldos. Sí, vamos a trabajar y a luchar contra la evasión fiscal, efientizar el trabajo, ajustar el trabajo mejor en aduanas. Eso es lo que la gente quiere. Pero una reforma fiscal en medio de una pandemia de por Dios, de por Dios, no, no puede ser. Y yo les pregunto, ¿ustedes están de acuerdo con la reforma? ¿Ustedes están de acuerdo que se le imponga un impuesto al salario de Navidad, al sueldo 13, la regalía pascual, a partir del año próximo? ¿Ustedes están de acuerdo que se le imponga un impuesto a las compras por Internet? ¿Están ustedes de acuerdo? Nadie está de acuerdo con eso y yo creo que no hay justificación tampoco. El gobierno debe buscar otras alternativas, hay que buscar otras alternativas, amigas y amigos, se deben buscar otras alternativas, porque el país no aguanta más, ni quiere más. además, además, que es la parte más contradictoria, se vendió otra cosa, hablamos de un cambio, no podemos caer en lo mismo, no se puede caer en lo mismo. Y hablando de impuestos, grupos, muchos de los grupos que se unificaron al Partido Revolucionario Moderno para sacar al PLD del gobierno, ahora están en contra del gobierno. En una protesta que es legítima, pero que yo entiendo que es extemporánea, que no tiene razón de ser, y que fue todo un fiasgo. La convocatoria fue una convocatoria precaria y asquerosa, sí, una convocatoria vergonzosa, que no llamó la atención, porque en número, en número, fue muy mínima, amigas y amigos, y ustedes pueden ver las imágenes, todo un fracaso total, porque se llenaron de resentimiento, quisieron aprovechar la coyuntura y se abalanzaron, se abalanzaron, veamos y escuchemos el fiasgo. No es que sea se quiere subir impuestos y nosotros no lo aceptamos y cojones patrullas tienen el dinero, el gobierno que tiene que espantar nosotros no te vean ahora ahí están las imágenes, todo un fiasgo, una protesta muy tímida, una protesta que no llenó las expectativas, una pena, amigas y amigos, una pena, y muchos dicen que de una u otra forma fue una protesta financiada o manejada por el Partido de la Liberación Dominicana, yo creo que no, el PLD no se va a arriesgar a semejante fracaso, el PLD es un partido que sabe hacer oposición, mucho más de lo que ustedes se pueden imaginar, hasta tocando los extremos, yo creo más bien que estos fueron grupos emotivos que quisieron aprovechar la coyuntura y desafortunadamente para ellos la protesta fue todo un fracaso, una vergüenza, y hablando de vergüenzas, de vergüenza, porque ya no hay vergüenza, y los ladrones no tienen vergüenza, que se ve y los ladrones